¿Qué tal mi gente? Cancelación bomba de Mi en la venganza de Lidia Vos. Como sabéis, esta serie diaria no está funcionando. Normalmente engancharse a una serie, si no lo hace desde el principio, mal vamos. No tuvo un buen estreno, evidentemente eso va cayendo en picado. Le pasó a Café con Aroma de Mujer. Al final fue relegado, no sé si fue a Divinity, creo que fue a Divinity, o a Divinity, o a Nova, alguno de estos de telenovelas, de Antena 3, ya evidentemente allí obtuvo muchísimo menos audiencia que en Telecinco. Y bueno, con respecto a Así es la Vida, según me llega, contaban con que iban a tener unas audiencias más flojas que Sálvame. Evidentemente esperaban tener 200.000 espectadores menos y decir, bueno, aguantamos el tirón del verano. Pero según me dicen, me dicen, Enrique, es que una cosa es tener 200.000 espectadores menos y tener 900.000 y bueno, esperar a Ana Rosa, como si Ana Rosa fuera a cambiar el mundo, que yo estoy con que va a ser más o menos lo mismo que Sandra Varneda, no creo que vaya a ser un bombazo por la tarde. Y al final, según me cuentan eso, que es que claro, una cosa son 200.000 espectadores menos y otra cosa es la realidad. Medio millón de espectadores menos que Sálvame. Medio millón de espectadores menos que Sálvame. Estas se despidieron, no vamos a decir que se despidieron con un millón y no sé cuánto. No, no, tienen una media de millón ciento y pico mil, millón doscientos mil espectadores de media en los últimos meses. Estamos hablando de que están con medio millón de espectadores menos. Y según me cuentan, que una cosa es que ellos creían que iban a tener un poquito menos de apoyo, doscientos mil espectadores menos, pero que esos medio millón de espectadores se hacen insostenibles. Que pensaban aguantarle el tirón si fueran doscientos mil espectadores menos, pero con este medio millón están viendo a ver cómo reconducen un poquito para potenciar las audiencias. O sea, la verdad que no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, os leo y también vamos a compartir pantalla con respecto a las audiencias primero, ¿vale? Primero vamos a ver las audiencias de la tarde para que veáis más o menos cómo está funcionando. Buenas males para siempre, 10,4 millón sesenta y ocho mil, mientras que Miel la Venganza obtiene el 6,2, 646 mil. Es decir, no sé si empezó con un 9, un 8 y pico por ciento de estreno y que no es gran dato, pero es que ha ido cayendo en picado. Bueno, hay una cosa que siempre me salto y es que en la 1, a la misma hora, emiten la promesa 11,2, un millón noventa y dos mil espectadores. Realmente en esa franja la promesa está por delante de Antena 3 incluso, de Amares para siempre, que lleva bastante tiempo flojito. Y precisamente, seguramente sea por la promesa. Luego viene pecado original, 11,3 millón 19 mil espectadores. Así en la vida, ¿qué es lo que coincidiría? 7,5, 646 mil. También coincide... O sea, es que estamos hablando de medio millón de espectadores. Estamos hablando de un millón 200 mil espectadores, que era lo que tenía Sálvame, un 12, un 13 por ciento. A un 7,5, 646 mil espectadores. O sea, lamentable. Pecado original se mantiene con un buen 11,3, un millón 19 mil espectadores. Estamos ahora en verano. Esto a lo mejor hace dos meses pues era un millón 200 mil espectadores. Ahora en verano pues es un millón limpio. Es lo que hay, ¿vale? Con respecto a... Y ahora son soles. Aprovecha el tirón. A larga. También coincide con así en la vida. Y claro, se está llevando el gato al agua con un 11,5, 895 mil espectadores. Que insisto, estamos en verano. Estamos en verano. Y ahora son soles, ¿verdad? Que terminó con un millón limpio aproximadamente. A veces ni siquiera llegaba. Pero es que estamos en verano. Prácticamente 900 mil espectadores. A esa hora que coincide con así en la vida. Que insisto, 646 mil espectadores. Fijaros la diferencia. Al final esto pues se hace un poco insostenible. Con respecto a los otros programas que coinciden, ¿no? Y ahora son soles también coincidirá con 25 palabras. Muy flojitos. 7,9. 598 mil. Relación en cadena. Lleva con un pequeño repunte durante un tiempo. Pero muy complicado. Yo sé que le están dando mucha bola ahí a ver si funciona. Pero es que con la diferencia con pasapalabras. 19,9. Casi millón 700 mil. Mientras que se queda con muy raspadito. Con un 8,8. 732 mil. El programa de John Aramendi. Y ahora sí vamos con este titular. Alerta roja en Telecinco. Al borde del rescate con esta insostenible audiencia. Sin sálvame. Telecinco se desangra irrefrenablemente. Por las tardes sin sálvame. Y aboga a la cadena a una situación límite. La verdad es que todo lo que están estrenando. Ya no solo eso. El programa de ayer de Lara Álvarez. Me resbala. O sea, nunca mejor dicho. Le resbala a la gente. O sea, no lo ven. De hecho tenemos aquí las audiencias. Del día de ayer. En prime time. Y bueno, más de lo mismo, ¿no? Me resbala 9%, 906 mil espectadores. Segunda opción de la noche. Tras hermanos. Con un 14,2 millones. 256 mil espectadores. Que estamos hablando de que estamos en verano. Insisto. Que es que esto se traduciría a lo mejor en millón y medio prácticamente. Y a lo mejor me resbala. Pues tendría un millón o un millón 100 mil. Por ahí aproximadamente muy lejos de lo que se esperaba, ¿no? Un 9% por debajo del millón. En fin. Sigue siendo muy flojito. Y bueno, sí que es verdad que no es tan catastrófico como la tarde. Pero hay que tener en cuenta que paulatinamente va bajando también desde su estreno. Con lo cual, eso son malas noticias. Bueno, Tela 5 se enfrenta a una situación realmente insostenible en su tarde ante la que urge en medida. La cancelación de Sálvame hace ya algo más de dos semanas. Les está pasando facturas gravemente. Cabía esperar una respuesta así por parte de la audiencia. Más o menos lo que yo venía diciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero no a estos niveles. Claro, es que esperábamos una pequeña bajada. Oye, 200 mil espectadores, tal cual. Que bueno, fuera recuperando a lo mejor un poquito de esa gente que se han quedado sin esa polémica de Sálvame. Pero que bueno, que enganchara. Pero es que me dio un millón de espectadores. Brutal. Después del miércoles negro de la pasada semana, parece que las nuevas apuestas de la Franja Berpetina no tienen suelo. Y este martes firmaron sus mínimos históricos. En el caso de Mía en la Venganza, la serie protagonizada por Lidia Vox. Y cuyo rodaje ya se ha cancelado a las bravas. Anotó un paupérrimo 6,2 de Cher y apenas 600 mil espectadores. Aquí lo tenéis. Mínimo histórico para Mía en la Venganza. La sobremesa de 3,5 al firmar 6,2 de cuota de pantalla. La afición de tira diaria fue vista ayer por 646 mil espectadores. Y alcanzaron 1,4 millones de contactos. Es decir, que un casi millón y medio de personas en algún momento, durante esa hora que dura, pues bueno, conectó aunque fuera al menos un segundo, ¿no? Pero lo más grave se sitúa en Así en la Vida. El nuevo magazine con Sandra Barneda al frente, que se desplomó a un alarmante 7,5. A punto estuvo de convertirse en la cuarta opción de la tarde. Por detrás de más vale tarde, que como sabéis, se está haciendo un poco con, digamos, la gente que seguía a Sálvame, ¿no? Que la acechó peligrosamente con un 7,2 de cuota de pantalla. Pero es que estamos hablando que la sexta es la segunda cadena de a 3,5. Que no es Antena 3, es que es la segunda cadena. Se quedó solo a tres décimas. Lo nunca ha visto en la audiencia de Telecinco. Este nuevo programa apenas consiguió 646.000 televidentes de media. Y todo a pesar de la resaca de la boda de Tamara Falcó y de introducir temas más propios de ese Sálvame del que han querido huir en la cadena. Pero ni con esas han logrado remontar. Para que se hagan una idea, el formato de Cuarzo se sitúa ya casi seis puntos por debajo de lo que cosechaba normalmente el programa de la fábrica de la tele. Y además lleva razón. Es que además estamos con temas. Es decir, no, es que no hay temas, hay que ver el verano. No, no, es que hay temas. Es que hay temas. El tema de Tamara Falcó puede seguir durando incluso una semana por delante. Pero no le funciona a Telecinco. No le está funcionando. En consecuencia, los concursos que se emiten a continuación también acusaron esas catastróficas herencias. Y es que al terminar un programa que no ve mucha gente enlazar con otro programa. Pues evidentemente, si yo estoy viendo Antena 3, por poner un ejemplo. Y estoy enganchado a la serie de Antena 3. Y luego comienza otra cosa. Lo más lógico es que por arrastre, que se llama, tú continúes viendo eso y no lo te dé por hacer el zapping, ¿no? Entonces, claro, ¿qué arrastre va a tener con 646.000 espectadores? Pues al final hace que ni siquiera Cristian Galvez pueda mejorar datos. Todo lo contrario, está empeorando con un 7,9. Y Ongara Mendy, que más o menos estaba llegando ahí al 10% algunas tardes y al millón de espectadores ha llegado en alguna ocasión, esté ahora relegado al 8,8, ¿no? Por la noche, lo que os he dicho, las franjas estelar no fueron mejores las cosas. Me resbala con un 9%, mientras que hermano un 14,2. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay sin paliativo. Sabíamos que iba a suceder. Es lamentable. Ahora ya se ha derribado el plato de Sálvame. Ya no hay nada que hacer. No se puede mirar hacia atrás. Yo no sé si... Yo creo que si Sálvame lo dije en su momento, una cosa es una reestructuración. Es decir, Jorge Javier no está en Sálvame y seguía los 1.200.000. María Patiño no iba a lo mejor algún día, seguía el 1.200.000. Entonces, si se podía cambiar las cosas más importantes, que era Kiko Hernández, María Patiño y Jorge Javier Vázquez, oye, se podía ir poquito a poco haciendo una reestructuración. No, no que al final se han cargado... Yo diría que se han cargado Telecinco. Ya es que no... Ya es que no remontan. Yo dudo mucho que Ana Rosa llegue con una varita mágica en septiembre, octubre, y vaya a poner patas arriba Telecinco. Sinceramente, creo que se van a cargar la mañana y se van a cargar la tarde. Porque, para colmo, la mañana la van a reestructurar de otra manera, con otros nombres, y yo creo que ese es el peor error. Una cosa es que se piense que Ana Rosa se va a hacer con la tarde hasta que más o menos se reconduzca y que, bueno, que haga un poco lo de Jorge Javier en Sálvame, que vaya faltando, que vaya presentando otro ahí un poco disimulado y se haga ahí con la tarde. Y otra cosa es que al final se va a cargar la tarde y se van a cargar la mañana. Que la tenían ganada, por lo menos, con Ana Rosa. Y al final se van a quedar sin la mañana, sin la tarde, y Telecinco se hunde. Mi gente, estas son las audiencias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.